Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Evablog y sus recetas No me salía ni mi nombre Bueno, otro día más, otro menú más, espero que os guste Bueno, nada, estoy súper contenta, no sé por qué, pero hoy estoy súper contenta Así que vamos a empezar a cocinar y podéis seguirnos en nuestras redes sociales Bueno, vamos con la comida, a ver, que tengo aquí dos ollas Una la tengo con arroz, que le he puesto el agua Ahí va, te has colado Y lo voy a poner a que rompa el vir Le voy a echar un poquito de sal y que se cueza solo tal cual Y ahora, en la otra cazuela tengo agua que estoy hirviendo para poner unos huevos Así que, cuando rompa el vir, bajo el fuego y lo tapo, lo bajo a mínimos Bueno, el agua de los huevos, ya estoy hirviendo y voy a poner tres huevitos Ahí Ok Y aquí El arroz le queda un pelín Lo voy a mover Le queda nada, que rompa a hervir Y ya está, y cuando rompa a hervir, entonces lo tapo Voy a estar hirviendo, lo tapo Bajo el fuego al tres Y lo dejo hasta que se haya absorbido toda el agua Bueno, mientras se acaba de hacer El arroz, los huevos reposan Voy a hacer una ensaladita La ensalada arcoiris, que es con arroz Y el tomatito Lo menos que el tomate Queda mejor si lo pones así a rodajitas Pero yo lo voy a poner agaditos porque no es más cómodo Voy a dejar todo cortadito Y cuando esté el arroz Pues ya lo tengo Todo preparado Venga Voy a pelar el pepino Voy a pelar patatas este Se pela súper bien Apenas Quitas nada Y te lo dejas Que da a gusto Bueno Quitamos las puntitas Y voy a hacer medias lunas de pepino Y ya solo me queda La zanahoria Que también lo estoy pelando Así con el pelo patatas Qué chiquitita Y luego Listo Quitamos los puntos Y hago rodajitas Tengo aquí la lata de atún Y la de aceitunas Para poner la atún Y aceitunitas Venga Vamos a ver qué tal está el arroz Y montamos la ensalada Bueno, he puesto el arroz en la franera Y es que quema Porque está calentico Y ya tengo lo que es el arroz De la ensalada Preparado Ahora le pongo a un lado la lechuga Ya sabéis que ensalada comemos los dos Y abajo os he dejado también Voy a poner un poquito de arroz ahí Para ponerle con un filetito de ternera Que le voy a hacer Aquí tengo el tomatito Así Ahí La zanahoria Por aquí El pepino A este lado Ahí Venga, ahora pelaré también el huevito Voy a poner el atún Y ahora voy a pelar los huevos Bueno, la sartén ya tenemos calentita Voy a añadir el aceite La sal Y la pimienta Para la carne Que es para el este de José Es que a mí no me apetecía Digo pues Yo me apetece la ensalada Venga Y como está bien caliente El bistec va a ser vuelta en vuelta Bueno, y ahora con las manos limpias Terminamos la ensalada Voy a cortar los huevicos por la mitad Vamos a alinear la ensalada Sal Aceite En el atún no le pongo ni sal ni aceite Que ya tenía Ahí Y ahora la lechuga Le voy a poner un chorrito de vinagre Porque José ya os he dicho Que comerá ensalada también Pero así al pepino Al ponerlo así por separado Pues el tomate y el pepino Pues no tienen vinagre Colocamos los huevitos Más o menos Voy a por la salsa roja Una cucharadita de salsa rosa En el arroz De verdad Probarlo Porque esto os va a cambiar La visión de las ensaladas Y Unas poquitas aceitonas Poner repartidas Listo La ensalada está Voy a preparar el plato de José Venga Lo que se acaba de hacer El El filete Yo le pongo En un ladito del plato El arroz Que él le va a echar tomate Pero segurísimo Pero yo se lo voy a poner así Y ya hay que decir Pero vamos Que le va a echar tomate Al 100% A él le gusta el arroz blanco Pero con tomate Vamos El filete ya está Aunque la carne No le gusta Muy hecha Aquí va el filetito Y el aceitito Con el juguito Para que moje pan Se lo va a comer igual el pan Pero Así Queda mejor Pues nada Aquí está nuestra comida de hoy Ensalada para dos Y Filete con arroz Para José Bueno vamos con la cenita A José le voy a hacer un filete De De panga Y me diréis Eh va la panga armada Es lo que le gusta Y yo Me apetecía mucho Tomatito cherry Con anchoas Esa va a ser mi cena Una ensalada de tomate cherry Con anchoas Y bueno Me diréis que eso no es cena Y tal Pues que yo no tengo nada de hambre Pero esto está fresquito Y me gusta Y las anchoas Pues me danse Y me hacen beber Que necesito beber Así que Oye Siento que Está de fondo Se oye el lavaplatos Y es que resulta Que está medio De hora Le he puesto la pastilla Y tal Y pensaba que la había La había dado al botón Y no la había dado Así que Pues nada Que lo he puesto Porque me hubiera esperado Para después de cenar ya Pero es que no No hay platicos Venga Me voy a llenar Deje de pasar Y por otro lado Me voy a hacer ajo Una ensalada De tomate Y pepino Así que Ahí Bueno Ponemos el tomatito Bueno La panga No se la puede comer Solo la panga No es comida Ahora le pongo Un ensaladito de tomate Con aceitito Que le encanta Y creo que el pepino Me lo voy a ahorrar Porque él con el tomate Tiene más que de eso Le preguntaré De todas formas Bueno Vamos a ver Una pizca de sal A los tomates De José Y una pizca de sal Pequeñita Con un poquito De pimienta A los míos Traigo El filete De la panga Para acá Y abro las anchoitas Para ponerlas Encima de los tomates Madre mía Con las manos mojadas Es bastante complicado Venga Ahí va El aceite de las anchoas Lo aprovecho Para los tomaticos Porque me encanta Y sacamos las anchoas Y ahora ya las extiendo Pero vamos Que esta no me digáis Que es una pedazo de cena Por lo menos por a mí Que a mí me encanta Me encantan las anchoas Y me encantan los tomates cherry Aquí le falta aceite Al tomatito de José O un poquito más Que a él le gusta ahora Por eso lo hago primero La ensalada de José Porque así el tomate Va soltando Y Y luego José moja pan Vale La sartén ya está Una pizca de sal Y ponemos la panga Y que se vaya haciendo Ahí Vale Pues Ahora volvemos Vamos Pues el pescado Al darle la vuelta Se ha roto todo Pero bueno Madre lo va a romper En el plato Así que no hay que dar Una foto muy bonita Pero El pescado está rico Ahí Así Y os digo que así queda nuestra super cena De esta noche Mi ensalada de tomate y anchoas Y la ensalada de tomate Con la panga de José Al fin y al cabo Los dos comemos pescado Bueno hoy ha sido el día mundial De la ensalada en casa Yo para comer Me hice esa ensalada arcoiris Que estaba buenísima La salsa rosa Podéis obviarla No ponerla A mi es que me gusta Porque la Yo la primera vez que la comí La comí así Lo único que ellos le ponían Remolacha cocida Y a mi la remolacha cocida No me gusta Entonces es la única parte Que quito Pero podéis tunearla Variarla Al gusto que más os apetezca Es una ensalada Que sacia un montón Que está super rica Y que te deja Pues saciado Para todo el día Hasta la hora de merendar O incluso hasta la hora de cenar Otra cosita Estoy merendando Todos los días fruta Lo digo para que lo tengáis en cuenta O bien un poquito de melón Un poquito de De un melocotón O dos gelatinas Que son una caloría Cada gelatina Y son unas que venden en Mercadona Sabor chuche Que están buenísimas Y son cero azúcares Así que Oye Y para beber Me estoy haciendo el té este Que me hago yo Que lo tenéis por ahí La receta Si la encuentro Os pongo el link Para eliminar líquidos Porque es verdad Que el melútil Me está dejando Muy 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 hinchada Y necesito Porque veis De aquí No estoy tan hinchada Pero de aquí Estoy super hinchada Bueno pues necesito eso Deshincharme Y para eso Me hago Mi infusión Pero al fin y al cabo Volvemos a lo mismo Si bebéis mucho Elimináis los líquidos Y quitáis la hinchazón Así que Podéis beber mucha agua No mucho vino Pero si mucha agua Y así os ayudáis Y luego para la cena Tampoco tenía mucha hambre Ha sido un día así Como muy raro Y me dice Esa ensalada de tomatitos Cherry Con Con anchoas Que estaba Super bueno Muy rica La verdad es que Yo con los tomates cherry Soy feliz Le ponga lo que le ponga Y ayer tocó Anchoitas Que estaban muy ricas Me sentaron super bien Y la verdad Que son de agradecer Meterle ese toquecito Saladito ya a los tomates Por lo tanto Quedaron increíbles Y ya está Ah y de postre comí melón Eso Que no se me olvide De postre comí melón Así que Un día muy sano Muy completo Y la verdad Que estoy viendo Pues como Un litro y medio de té Porque yo no tomo agua Ya lo sabéis Entonces estoy tomándome Como un litro y medio de té O sea muy bien Muy rico Pues nada Dejamos aquí un vídeo más Un día más Una comida más Espero que os haya gustado todo Nos vemos mañana Muchas gracias por estar aquí Hasta mañana